Una Dalia cuidaba Sevilla En el parque de los Montpansier Y ataviada de blanca mantilla Parecía una rosa de té De maderil con chistera y patilla Vino un real mozo muy cortesano Y a Mercedes besó en las mejillas Pues son los niños primos hermanos Y un idilio de amor empezó a sonreír Mientras cantan en tono menos Por la orillita del Guadalquivir María de las Mercedes No te vayas de Sevilla Que en alto trocar se puede Y el clavel de tus mejillas Que quieras o que no quieras Y aunque tú no dices nada Se nota por tus ojeras Que estás muy enamorada Rosita de Andalucía Amor te prendió en sus redes Y puede ser que algún día De amor te cueste la vía María de las Mercedes Y en hombro por los madriles Cuatro duques la llevaron Y se contaron por mil Los claveles que le echaron De Bacamino García Sin un hijo que te herede España viste de duelo Y el reino tiene consuelo María de las Mercedes María de las Mercedes